Muy buenos días de Cooking with Jerry en español. Tenemos una comida muy especial porque tenemos una invitación a almorzar con unos amigos que viven 15 minutos más o menos de camino en la parte arriba del pueblo. Y aquí ya tengo la comida y va a estar servida a temperatura ambiente, pero si puede comer también caliente, como quieres. Yo voy a preparar esto antes y traer la comida en unos tuppers para que podamos compartir todo. Y vamos a hacer también una parillada. Entonces, explicar que tenemos garbanzo, frijoles de garbanzo que yo preparé antes. Si no sabes preparar frijoles, hay que remojar en agua por al menos ocho horas. Y es bueno también cambiar el agua del remojo. Y a cocinar por una hora en agua herviente. Y si puede también cambiar el agua a la mitad. Estos garbanzos yo dejé a remojar por 16 horas. Cambié el agua dos veces. Y después a cocinar normalmente en agua. Hay también plátano verde que me regaló una vecina que yo cociné sobre el fuego. Yo ahí tengo un espacio que puedo quemar leña y carbón. Entonces ya es todo preparado. Solamente quiero juntar los sabores. Con estos plátanos yo pelé y corté en pedacitos. Y también hay uno de estos que me regaló la misma vecina que me regaló el plátano verde. No sé cómo se llama. Pero tiene un poquito la forma de pimentón. Pero tiene el sabor del pepino. Yo lavé, corté, saqué las semillas y la polpa que hay dentro. Y con mis dedos yo corté en pedazos grandes. En el caso que hay una persona que no quiere comer esta verdura. Muy fácil de sacar de su plato. Y otro de estos hay coco rallado que yo lavé antes de poner en la sartén. Y también semillas de ajonjolí que yo lavé y agregué al sartén. Es importante lavar toda fruta seca, frijoles, antes de comer, antes de utilizar, a cocinar. Para sacar el polvo o las impuridades que tiene cuando deja la chacra y cuando lo encuentras en tu casa. Importante lavar toda fruta seca. Y tiene una mitad taza de agua y dos cucharas de aceite de coco. Y yo quiero solamente, como dije, juntar todos los sabores. Y el agua ayuda porque a veces el plátano verde es seca. Está seca. Y también las semillas de ajonjolí y coco rallado van a absorbir un poquito del agua. Y yo quiero también un poquito de salsa. Se llama su jugo para que no es seca cuando mis amigos tengan esta comida en su plato. Y otro día esto, voy a poner un poquito de sal a la fin. Y voy a poner en dos tuppers o tres tuppers para traer a la casa de mis amigos. Muy fácil, quería decir, con las semillas de ajonjolí, muchas personas lo hacen tostados, tostadas, que viene más intenso el sabor. Pero cuando vengan tostadas, semillas o fruta seca, como almendras, por ejemplo, el sabor es más intenso, pero el valor nutritivo es más bajo. Porque el proceso de tostar hace daño a la fruta seca. Pero depende en qué quieres. ¿Quieres más sabor? ¿O quieres más valor nutritivo? O a veces puedes elegir uno o el otro. Por favor, a ver cómo está esta comida. Mira, va a ser muy rica, llena de sabor, mira. Permiso. Y si puede poner muchas otras verduras. Muchas personas gustan cebolla, ajo, tomate, puede ser lindo, un poquito de rojo. O también repollo, morado o verde. O zapallo. Como quieres, hay muchas posibilidades en vez de plátano verde. Si puede utilizar también yuca. O muchas personas aquí comen arroz y se pueden utilizar arroz. Ya, es a la tuya imaginación. Muchas gracias. Nos vemos la próxima vez. Ah, quería decir que en uno o dos minutos voy a apagar el fuego. Y a dejar que absorbe el agua los ingredientes. Entonces, en 20 minutos, dejo estos y lo pongan en unas tuppers. Otra vez, muchas gracias. Gracias. Gracias.